En la fase número 2 También la gente, la hinchada totalmente dividida mientras que Surcar está festejando este resultado importante para ellos porque les permitía clasificar a la siguiente fase y en el grupo H están en la otra etapa tanto Cuba como también Surcar Hay una pelea por parte de los jugadores de Cochabamba FC con el juez central bastante sacado Los jugadores de Cochabamba FC rápidamente lo van a agredir literalmente al juez central Lo que se ve al fondo, aparte del festejo por parte de Surcar Dororo Vean jugadores con la casaca número 22 por parte de Cochabamba FC Se me ayudan a reconocer el número Selena bastante sacado Al jugador Torrico que rápidamente lo va a agredir al juez central Todo el elenco de Cochabamba FC Más bien hay que decir que la policía actuó de manera rápida y efectiva Lo separó pero totalmente sacado de este tipo de acontecimientos Habiendo perdido durante los 90 minutos el conjunto de Cochabamba FC Pasa este tipo de situaciones Recordando que tal vez condicionó mucho las tarjetas amarillas en la parte inicial Donde salió expulsado Darwin Lora al término de la primera mitad Ya en la parte complementaria ingresó con todo el elenco de Surcar Dororo Queriendo y sumando minutos importantes